Agárrenme el tope, el tope se lo va a volar Ay, ay, pues la fregada Oh, oh, oh Ya tenemos como 5 minutos Aquí esperando que quede un viajecito Pero pues no, tenemos la aplicación prendida Y no ha caído nada, vamos a ver que rollo Nos esperamos, ya me cansé La llego y ya está lista Mira, mira, ay papá Ay papá Pico el bagre compadre, vámonos Vámonos, aceptado María Ay, una mujer A ver que dice la morrita señora Quien sabe que será Si es una señora de tercera edad, pues está bien para que me dé el cheque de 70 y más Vámonos, es una pelita para que me dé el cheque de morena Vámonos por ahí compadre, síganme, vámonos, fíjalo Oh, oh, oh Fiesta Les, pues ya voy por el viajecito Esperemos que la chavala Oh, oh, esperemos que la chavala o la señora No sé qué sea La señora María se ponte bien A ver cómo no va A ver cómo no va Oh Oh A ver cómo no va Me marca Me marca qué es Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yo pedí un Uber Por eso Pero este es Uber, pues No Estamos en el rancho, mi hija Es un Uber ¿Eh? ¿Eh? Yo no me voy a subir ¿Por qué? Qué vergüenza Por eso Pero por qué tiene malo Ese es un Uber Te voy a llevar No voy a ir caminando ¿Cómo dice aquí? Ya sé que hice Uber Pero yo no me voy a subir Ya está la placa Mira adelante No Qué vergüenza ¿Por qué? Bueno No sé si quieres subirte No sé si te da vergüenza Pero o sea Que esté el Uber que hay No sé si quieres esperarte A otro Cancelar el viaje Pero pues no sé No, cancelo usted ¿Cómo lo voy a cancelar yo? ¿Cómo? O sea, no puedo cancelarlo yo Oiga, porque pues trabajo mío Imagínense A lo mejor yo tiene dinero No le importa perder un viaje De 30 o 40 pesos Pero a mí Todos los viajes Se los acepto Porque tengo que echar Tengo que echarlo No, oiga Yo no me voy a subir ¿Eh? No, muchacho Yo no me voy a subir No, hombre Oiga, ¿cómo no se va a subir? Súbasele, por favor Porque estoy esperando tiempo No más, la verdad No, mejor me voy caminando Ah, se va a ir caminando Cancélelo Yo no lo voy a cancelar ¿Quién lo pidió? O sea, yo lo pedí Pero no me esperaba Una carreta Pero es una carreta Y llanta Ve a la yegua Está bien comida Oh, oh Se llama Rubí la yegua ¿Qué rollo? No le cuesta nada Súbase, vamos a arracura Yo la voy a llevar Algo bien Qué vergüenza Pero está bien ¿Vergüenza? Ja, ja Por Dios Que me vean mis amigos Así, o sea ¿Cómo? ¿Piores andar a pie? Pues sí Pero no me esperaba yo esto ¿Por qué? Pues porque O sea, es un caballo Una carreta Pero estamos en el rancho Mire, como si estuviéramos en el rancho Ustedes dónde? Estamos en Culiacán Es como si tuvieran un rancho De cuenta aquí Está bien Pues me voy a subir Mire, todo el otro Mire, cómo viene De este lado De este lado Aquí Aquí, aquí Oh Y si saben Dale Oiga, y aparte está grabando Pues tengo que grabar, mija Voy a empezar el viaje, ¿no? Tengo que grabar Porque es parte del viaje No, ¿para qué graba? ¿Eh? ¿Para qué graba? ¿Cómo? Yo tengo que grabar, mija Quite eso No, no pasa nada No pasa nada Agárrese nomás Agárrese, agárrese Agárrese, agárrese Agárrese, no pasa nada ¿Dónde va? Al otro ¿Al otro? Sí ¿Al otro? Sí, oiga, sí Oh, oh, oh Ay, oiga, nos vamos a caer No pasa nada, oiga No pasa nada Usted tranquila, yo nervioso No, oiga, no Oh, oh, burra vieja Oiga, si saben, ¿no? ¿Qué es esto? Claro que sí, oiga Mire, soy nápea Te viene agarrando de brazo Pues sí Mire, no se me voy a caer No, no, usted no se preocupe, mija Oh, oh Hey, guay, vieja Ay, no, 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 no No, 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 no Mira, mira Es lo que le digo Y soy naco Pues sí, naco Ustedes un naco Bien hecho Ay, pero me viene agarrando O sea, soy naco Pero sí me viene agarrando Pues sí, yo no me voy a caer Ah, fíjate Fíjate, fíjate lo más Ay, no Estas mujeres de ahora No, no, la verdad que no Ay, no Ay, no No, no, no No, 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 no A ver, a ver, espérate Estás bien bonita Ojos verdes Güerites ¿Por qué es tan repugnante? Pues, pues no está mía Oh, oh, oh Ah, soy naco No, no, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Oh, oh, oh Te quiero grabar No voy a dejar de grabar Porque yo grabo lo que yo quiera Si quiere, bájese No, oiga, tengo que llegar Tengo poco tiempo Oh, oh, oh Ay Oh, oh, oh No, no, quieta Es que se espantan con los perros Se espantan Rubí, vámonos No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Usted agárreme, usted agárreme Usted agárreme, no pasa nada Usted aprovecha, aprovecha Que ya están todos los días Sí, que comito Naco Ay, uy, ya Ya quiero llegar No le puede apresurar Pero no, o sea, no están así ¿Cómo están así? Pues mírenlo ¿Cómo? ¡Tú más! ¡Chingada! ¡Oh! ¡Ay, oiga! ¡Oye, quieta, quieta, quieta! ¡Oh, oh! No, no se espante, mijo ¡Está tranquila! ¡Está tranquila, yo nervioso! ¡Ea! ¡Esa es la raza, ahí ya! ¡Ya andamos al cienón! Usted ponga atención a lo que va haciendo Yo, eh, a ver, a ver Yo aquí estoy al choper Usted no me va a decir ¿Qué voy a hacer? ¡Má! Agárreme la rienda aquí No, oiga, yo no sé ¡Oh, oh! ¡Quieta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, oh! Espérame, espérame ¡Equí me lo sé, ella! ¡Ay, oiga! ¡Ey, quieta! ¡Oh, oh! ¡Oh, espera! ¡Me lo sé, oiga! ¡Y viene tomando! ¿Ah? O sea, viene en caballo En carretera ¡Viene tomando! ¿Qué tiene? ¡Se nos puede tumbar! ¡Oh, oh! ¡Quieta, quieta! ¡Oh, oh! ¡Ruby, vámonos! ¡Oh, Ruby! ¡Oh, oh! ¡Pacá, pacá! ¡Pacá! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Se despiló! ¡Miren tomando! ¡No hace calor, mi hija! ¿Tú sabes qué? ¡Le vale madre! ¡Ah! Oiga, allá hay un espirro, ¿no? ¡Oiga! A ver, yo sé que quiere Yo sé que quiere Un trajito De perdida ¡No trajo otro! Fíjate, no trajo otro Fíjate, nomás ¡Tómale aquí! No, no, no No tengo ninguna Pero allá ¡Tómale! Puedo agarrarlo aquí ¡No lleva nada! Me da el culo en arriba ¡Ay, por Dios! O sea ¡Oh, oh! ¡A ver! ¡Te agárrese! ¡Oiga, oiga! ¡Te agárrese! ¡Te agárrese! ¡Oh! ¡Vete, lo acabaste! ¡Mi hija está brava! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Banqueteó! ¡Banqueteó! ¡Fíjate! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, Rubio! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, tú que aquí! ¡Oh, oh, oh! ¿Me quedaste aquí? ¿Eh? ¡Sí! Me bajo, me bajo por aquí por arriba Pues no lo gustes, de todas formas, mire cómo va Vengo bien, vengo bien, vengo bien Se nota Puro hijo de Don Oscar, mija Sí, se nota Se patina o qué No, oiga, no, nos va a tomar Por aquí por abajo me voy a ir, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí me voy a ir Usted no se desespera, mija, usted tranquila Apúrele hoy ya Tómelo, démelo Diga Ponga más atención, mire Sí, sí, así no la voy a apagar, eh Porque, mire cómo viene y todavía Pues porque, o sea, qué gusto que me vean mis saludos así No, quién te va a ver, qué amigos Vas a tener la oportunidad que tuviste a Uber Caballo Con carreta Sí, cómo no No, 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 no Está solo para acá No, aquí despacito nomás, vamos a orillado Todo bien Tengo que grabar Eh, tengo que grabar todos los viajes que yo hago, o sea, por cualquier cosa, no accidente Para que vean que no es culpa mía, como usted Si llega a caer es culpa así, pues usted va a decir mucho desastre Eh Sí, o sea, yo soy el que está en el desastre ¡Ugh! 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 No, viejo, ¿qué dice el hombre? ¡No, viejo! ¡Qué dice el hombre! ¡Oh! 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 Eh, a ver, a ver, a ver ¿Te vas a calmar o te bajo? Ya, tú vienes agarrido, tú sabes Pues no, ya voy a llegar Ay, me van agarrando, papá Pues sí, porque me voy a caer ¡Ah! ¡Ay, no te puedo agarrar el palo, ven! Pues... ¡Ah, es la tonta! ¿Te dicen, no? ¡Ay, sí! No pueden ver nada bueno, luego se les antoja ¿Cómo no? ¡Mmm! ¡Oh, rubi! ¡Oh! ¡Mira la rubi! ¡Mira! ¡Mira! Vienen haciendo sus necesidades ¡Mira! 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 Es que comió frijoles ahora en la mañana ¡Va! ¡Qué vergüenza! Comió frijoles ahora en la mañana ¡Qué vergüenza! ¡Oh! Muchacho, ¿y todos tus servicios son así? ¿Cómo? ¿La gente se sube, mija? Esta era la única fresa Esta era la única fresa ¿Cómo no? ¡Venga! ¿Qué dice la gente aquí en el rancho? ¡Aquí andamos! ¡Ah! 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 ¡Agárrenme el tope! ¡El tope! ¡Se lo va a volar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues la fregada! ¡Oh! ¿Dónde es? Tranquila, tranquilo ¿Dónde está? No, no, no Yo tengo que hasta el 8 Yo tengo hasta el 8, mija ¡Mija! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡Quieta! ¡O! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Ya ve! ¡Yo voy a estar sola! ¡Ya! ¡Sola me bajo! ¡Se va a bajar sola ahora sí! ¡Pues yo puedo sola! ¡Eh! ¡Mira que no se me olvida algo! ¿Qué cosa? ¡O la paga, mija! ¡O sea, la voy a pagar de todo así! ¡Me tiene que pagar! ¡No! ¡Claro que no! ¡Pésimo servicio, muchacho! ¡Pésimo! A ver, a ver, espérate, 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 o sea, me hiciste que me trajera para acá, te subiste, le tomaste a mi bote, me venías agarrando el brazo y no me quieres pagar el servicio. Pues sí, o sea, nada que ver. ¿Eh? Nada que ver, o sea, porque le tengo que pagar, me pedí. ¿Me va a pagar o no me va a pagar? ¡No! No le voy a pagar. ¿Por qué no? Pues no. ¡Ah, no me va a pagar, no, porque sí! No, no le voy a pagar. O sea, ¡pésimo servicio, oiga! Oiga, a ver, espérate, oh, 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 oh. ¡Mire, o sea, mire! ¡Oh! ¡Ah, si no fue ni lo que yo pedí! ¿Por eso? ¡Ah, y pa' qué te subías, mija? Pues porque yo tenía que llegar, o sea, se me estaba acabando mi tiempo. ¿Te vas a subir? Bueno, perdón, ¿me vas a pagar o no me vas a pagar, la neta? Pues, ¿ya qué? Ya tomé su servicio. ¡Ay, o sea, es como si yo voy a comer una taquería! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ordeno algo? ¿Cómo? ¿Y no me gusta? ¿No lo pago? Ya lo ordenó. Ya el servicio se hizo, pero me tiene que pagar. Son $38 pesos, oiga. ¡Ay, todavía! ¿Y el naco y el pobre soy yo? ¿Y usted no trae dinero para pagar? Pues sí, oiga, pero es que, o sea, yo sí traigo para pagar. ¡Pues, a ver, quiero ver, que me pague! Pero no se me hace que le pague, porque yo no sé, o sea, ¿qué pedo? ¡Qué vergüenza, pero o sea, yo le voy a pagar! ¡Ah, vergüenza, pero bien que le subió! Ya le voy a pagar, yo no voy a pagar la tinta. ¿Cuánto es feria? No, 10, 15 años. ¡Y no quería pagarme! ¡Y no quería pagarme! Bueno, please, bueno, please. Hasta aquí el video de hoy. Esperemos les haya gustado toda la racita. La segunda parte del Uber Caballo. Todo bien perro, todo bien perrón. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡I love you! ¡Tu chiquihuite! ¡Vámonos!